Fundada en 1937, PLAN es una organización internacional que ha estado trabajando por la niñez en 70 países de todo el mundo. En El Salvador, desde 1976, desarrolla programas que contribuyen al desarrollo comunitario centrado en la niñez en Cabañas, Cuscatlán, Chalatenango, La Libertad y San Salvador, apoyando a casi 300.000 niñas y niños de más de 400 comunidades. Nuestras investigaciones y experiencia nos demuestran que, comparadas con los niños, las niñas tienen menos oportunidades de educación y desarrollo y sufren mayores formas de violencia que les impiden alcanzar su pleno potencial. Las niñas son poderosas agentes de cambio con capacidad de transformar sus vidas, las de sus familias y comunidades. Por esta razón, PLAN lanzó su campaña global Por Ser Niña, el 11 de octubre de 2012, para combatir esta desigualdad de género y contribuir a que millones de niñas puedan salir de la pobreza. Por Ser Niña en El Salvador tiene dos objetivos. Incrementar el porcentaje de niñas que acceden a educación de calidad y contribuir a aumentar la participación activa de las niñas en la sociedad. Con esto, se espera influir positivamente en la vida de 20.000 niñas y niños de manera directa. Todo esto lo lograremos trabajando en cuatro áreas. 1. Asegurando el acceso a educación secundaria y vocacional de 16.300 niñas y 3.700 niños. 2. PLAN promueve la revisión, reforma y aplicación de leyes, políticas y normativas públicas a favor de las niñas. 3. Iniciativas y campañas de sensibilización social para generar cambios significativos en la cultura y prácticas de crianza hacia las niñas. 4. Recaudación de fondos para financiar becas de bachillerato para niñas en zonas rurales. 5. Con estos esfuerzos, en cinco años habremos logrado crear nuevas historias en la niñez de El Salvador. 5. Gracias a PLAN por la beca que me ofreció, que gracias a esto estoy cumpliendo una de las metas que me he propuesto, que es terminar el bachillerato. 6. Gracias a la beca puedo comprar mis útiles escolares, mis zapatos, el uniforme, obras, libros, cualquier otra cosa que se utiliza. 6. Pienso de seguir estudiando después que termine el bachillerato, ser profesional. Me gustaría que PLAN siguiera ofreciendo sus becas, ya que ayuda bastante. Y quisiera que más adolescentes como yo tuvieran la oportunidad de seguir estudiando, como yo lo hice, gracias a esta beca. Quiero agradecer a PLAN porque gracias a ellos he logrado una de mis metas y espero que sigan con estas becas apoyando a más niñas que puedan lograr sus sueños así como yo. Invertir en la educación de las niñas es la medida más efectiva para romper con el círculo de la pobreza y contribuir al desarrollo económico y social de nuestros países. Porque una niña con educación puede cambiar el mundo, alza tu mano por la educación de las niñas.